Ya estuvo ya. Provi quedase calladita. Ya estuvo ya. Ay dios. Demole, demole cama, demole. Siguiente reto. Para niños. Ajá, es cierto, para los niños. Pero no importa. No, talla ese. Talla ese, talla ese. Siguiente reto. No, porque van todos corriendo y todo eso. Vaya. Siguiente reto. Es. Para. El primer niño o niña. Que me traiga hasta aquí. Un dulce. Un dulce, un dulce. Un dulce, un dulce. Un dulce. Un dulce. La última cama. La última. La última. Eso. Talla o sin talla? Sin talla. No tiene talla. Es cierto. Pero no tiene talla. El que me dio un beso a mi. No. Nada. Pero ya ganó el hijo. Para. Vaya. La última camisa. Para quien no haya ganado nada todavía. para los que no han ganado usted tampoco está ahorita para la pila el siguiente reto última camisa talla s por eso más costosa vaya es que algo que pueda participar vaya vamos a ver vaya el primero que me diga oh i know si porque es algo que todos saben hola cual yo tengo no 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 Que no vea a nadie, que no vea a nadie. No, no, ¿está viendo usted? Ya, ¿entendió? Ya vio. Para esa tía, o sea, para ocupar la lógica. ¿Ya entendió? No, ni yo entendí. Ay, déjame ver, déjame ver. Ni yo entendí. ¿Cuál? Sí, pero yo se la puse a 10. Y su perro, ¿qué también está? Ah, es que sí, sí tiene razón. Es fácil, esa es fácil, esa es la lógica. Esa es muy fácil, esa es la lógica. No, esa no la pude leer bien. Esa es lógica. Ay, Dios, pero ya, ya. El, es que hay dos. Ay, acá está confuso. Vaya, dos, va. Vaya. El, la primera que me diga, los dos primeros animales que representan en el sabor 4K. ¿El qué? Los dos primeros animales. ¡El perro! ¡El perro! Tiene que decirme un nombre, tiene su nombre. No. Los que no han ganado. Los que no han ganado. Los que no han ganado. Max, ella no ha ganado. No, no, ella no ha ganado. No, ella no ha ganado. Ella es Pablito y Max. Ajá, sí, ya está. No, ella no ha ganado. No, ella no ha ganado. No, ella no ha ganado. Primero. Max es el guerrero. Es el guerrero y también Pablito. Max y Pablo. Max y Pablo. Max y Pablo era. Gracias. Max te mostró el voto más allá. Sí. Sí, sí, claro. Creo que ni Camarosa. Creo que. No, por eso. Haz preguntarle. Que era cuántos años llevamos yo, desde cuántos años somos yo y Nayeli amigas? Oh, desde los seis años. No. Siete, ocho, nueve. Ella tenía cuatro, yo tenía cinco. No. Para que veas que ni él sabía. Yo quiero una camisa. Ya no hay. Ya no hay. Es en serio que no sabe, Camarosa. ¿Cuántos años tenemos de ser amigas? No hay camisa. No sé cuántos años. Dice que tenía como seis. Camarosa, pero desde que estamos chiquita, no conocemos. Desde que cuando ella estaba chiquita, yo la llevaba así agarrada a ella. De la mano. Pero vos haces escuchar como que tú ya eras bien mayor. O sea, nada más por un año. Camarosa. Yo iba con la velocidad así. No, estamos igual. Porque hay que ser chiquita. Una niña así. Me zampa, zancadilla. Y la hija mía. Ahí me agarraron. No, mira, es una catena. Ahí me tenía de amor. Ayúdame. Ella fue, mire. Ella fue. Ella fue. Pero no me agarró la camisa. Ella fue. Ella fue. Ella fue. Ella fue. Ella fue. Cuando fuimos a agarrar los caballos, y la agarraron. Ayúdame. Pero esa zancadilla es bien merecida. Tela tenés. Pero mire, ¿por qué ahora no la puedo correr? Porque yo ya tengo camisa. No, pero con ellos. Yo tengo camisa. Ahí anduve corriendo. Ya pongo que dos pasos y lo alcanzan. Ella quería que me pusieran ahí. ¿Cómo sea? Pero esa camisa era de las que andábamos nosotros. No le había regalado. Yo lo regalé. Entonces esa es para los editores de Guarute. Va. Está vivo, mire. Ay, el primero que se la quite el diablo. Ay, ya estuvo ya. Quítense, quítense. Quítense. Ya la grabaron. Ya la grabaron. Dejate. 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 La va a romper. La va a romper. Ya tiene ella. Ya tiene ella. Ya tiene la señora. Ya tiene la señora. Ya, 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 ya. Toda la camisa. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. No, no, no. No, no. Es que es para que ya lo agarraron. Ya tiene ella. Hay quien lo tenga. Amarillo. 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 La Yerica no tiene. La Yerica no tiene. La Yerica. La Yerica. La Yerica. No. La Yerica. La Yerica. La Yerica. La Yerica. yo la voy a regalar voy a poner esto es que ah, ok, ok gracias no, vuelve la puerta con risa 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 vuelve la suya, sí, porque que más la camisa, otra camisa, y que es de camisa que no tenga nombres anda, desnuda yo también yo digo sin nombres que la quiten al ave que la corten a chugas a la de chugas a la de chugas a la de chugas espere, espere, espere es más camisa no, 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 no hay más la de chugas la de chugas la de chugas la camisa de abajo, la de chugas la roja porque aquí está ahí ¿qué? ¿cuál? carrera de chugas ah, 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 damele que yo voy a poner el reto yo voy a poner el reto yo voy a poner el reto espérate espérate carrera, ayuda ah, vaya, ahí lo tiene otra de 12 ya está enamorado a ver si va a poner el reto a buce lo de la novia ¿cuál es el miedo? lo difícil no, no ¿cómo sea? pensala bien sí no, no no pensala ve si ya tenías una no 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 ok, ya es la primera persona que me traiga una pelota de básquetbol corran, corran ya lo habían dicho no, 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 ya lo habían dicho no, no, ya lo habían dicho era aquí en el sexto ok no, pero ya lo había ya, no, ya, ya, usted ya había ah, sí, ya no, no, ya, no no, no, no no, 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 no él aquí no lo va a dar ganó, ganó, ganó ah, pues se la ganó sí, sí ah, pues sí, porque para él le va a quedar chiquita está apretada chiquitita le va a quedar gracias no, es que era chiquita para él apretada le va a quedar una camisa vos hasta ahí, míreme la mía pon el reto vos ajá, vos pon el reto vos pon el reto empate vos ya ponga el reto ponga el reto, ponga el reto vos ponelo, pues padre vaya, escuchen al diablo escuchenme no, 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 escuchen al diablo escuchen a Dios escuchenme porque ahí no lo puede llevar a la maldad voy a le pagar un consejo no, quiero ver es que me traiga esp ecc preguntale a alguien más chicas ¡Sí! ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bueno, está bueno! Solo acababa de decir un reloj, un zapato. ¡Para que sean largos! Ahí están juntando los duis, los que vienen en familia. ¡Pues sí, los que vienen en familia!